qué tal amigos de switch news sean bienvenidos a este flash informativo lleno de muchos detalles jugosos sobre el nintendo switch agárrate de tu asiento porque las primeras imágenes sobre el nuevo firmware 6.6 de la consola han sido filtradas si te parece recapitulemos un poco desde hace unos días surgió un rumor en reddit que un nuevo firmware estaría llegando muy pronto la consola en concreto para el lanzamiento del servicio en línea de nintendo no se dieron muchos detalles en ese momento pero la filtración estaba respaldada por usuarios muy respetados en esto de los leaks hoy surge nueva información y a juzgar por la evidencia podemos aseverar que terminarán haciéndose realidad en muy poco tiempo resulta que algunos data miners han encontrado que el nuevo firmware 6.6 ya se encuentra subido a los servidores de nintendo listo para anunciarse en las semanas venideras junto a este hallazgo los hackers han mostrado evidencia de nuevas características en la consola como guardar copias de seguridad en la nube nuevas imágenes de avatar disponibles soporte para tu suscripción al servicio de nintendo switch online servicio que por cierto tendría el eslogan más juegos más características más diversión para cerrar con broche de oro esta nota déjame comentarte que también se descubrieron unos misteriosos iconos correspondientes a controles de nes famicom super nes y super famicom para que serán estos iconos tal vez compatibilidad con una nueva línea de controles oficiales para jugar títulos clásicos saldremos de dudas en los próximos días hasta aquí el flash informativo esto fue switch news y y y y y